La cabaña número 3 de Oscar ubicada en Santa Rosa de Calamuchita cuenta con una capacidad para 2 a 4 personas, 1 dormitorio, 1 baño, y se encuentra a 3 cuadras del centro de Santa Rosa. Instalaciones. Pileta con cerco, cochera para 1 auto, patio mediano, galería, asador. Equipamiento. Televisor por cable, calefacción con gas envasado, ventilador, heladera con refrigerador, cocina, microondas, matafuegos, luces de emergencia. Servicios. Ropa de cama, ropa blanca. Protecciones. Rejas, comparte terreno atendido por los dueños, caja de privacidad. Restricciones. No se permiten mascotas, no se aceptan grupo de jóvenes, seña 40%. Observaciones. Ubicadas frente al río Balneario Los Elefantes, a media cuadra del puente colgante peatonal y a 3 cuadras del centro. El complejo se encuentra a la venta. La Wanda. La Wanda. Gracias por ver el video Gracias por ver el video